¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos una vez más aquí al canal de nuestro segmento de Star Wars. Muchísimas gracias por estar siguiendo el canal, por su participación en los comentarios y pues ya ven que cada día nos esforzamos más por estar pues haciendo cosas diferentes, pero como siempre hablando de temas que realmente sabemos que son de interés y pues nos esforzamos mucho para adentrarnos en el tema y realmente contar cosas comprobables y cosas verdaderas. Bueno, Mandalorian, Mandalorian va a venir ya el 12 de noviembre, más o menos. Todos ya sabemos qué es esto, todos sabemos qué es streaming, todos sabemos qué es una obra de Disney, todos sabremos que el productor y el pues ahora sí que medio responsable de esta pues de esta cosa es Jon Favreau. Para los que no identifican muy bien aún, quién es este, pues se hace cameos en las películas de Marvel como Smiley, que era el chofer guarura y ayudante de Iron Man y en las películas, las últimas películas que vemos de Spider-Man, al menos las últimas dos, esta del regreso a casa, lejos de casi no sé cuántas casas, es el que se quiere timbrar a la tía de Peter Parker, ese es Jon Favreau. Y Jon Favreau trae esta serie, esta serie del Mandalorian. Yo nada más quisiera realmente decir enfáticamente, enfáticamente. Sabemos que nos van a inundar, como están viendo, de un presupuesto fenomenal en esa serie. Vamos a ver muchas cosas, pues ahora sí que del Star Wars clásico, muchos personajes clásicos, obviamente todo con este propósito, porque no confían ellos en sus nuevos personajes. Y vamos a estar viendo todo esto con unos efectos increíbles, unas imágenes increíbles y todo puesto para tratar de atrapar a los fans de la saga original de Star Wars. Pero, enfáticamente les digo que el único personaje aceptado para haber hecho este proyecto era Boba Fett. Y nada más. Así de sencillo. Todos los fans esperamos siempre, cuando empezó todo este revuelo de la nueva, pues ahora sí, de lo que vendría siendo la perecuela. Todos queríamos ver, se rumoró de que iba a haber una película o iba a haber una serie de televisión, inclusive animada, de Boba Fett. Y Disney agarró el personaje, lo arrugó y lo tiró a la basura. Uno de los personajes más icónicos y más rentables de la saga de Star Wars. Ellos prefirieron hacer su Mandalorian. Así de sencillo. Imponernos a sus personajes, a calzador, acompañados de muchos personajes, ahora sí, pues del universo de Star Wars para traernos la nostalgia quizá. Pero al menos eso conmigo no va a funcionar. Sé que no importa cuántos personajes de antaño, de los que vimos en la cantina, de los Bounty Hunters y todo eso salgan, sabemos que todo está bajo los hilos de Disney. Y a mí no me van a engañar con unas cuantas imágenes. Así de plano. Así que amigos, vuelvo a decirlo enfáticamente, Mandalorian a mí, la verdad, no va a pasar por mi televisor. Básicamente será el comentario amigos. Y aprovechando para saludarles. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.